No, no, no. Ahí está. Fácil. Ah, no manches. Tengo que guardar todas mis cosas. ¿Todo? Ya con eso, no? ¿Todo? Ahí está. Ahí se payaso. Hijo de puta. Qué payaso más feo. A ver, hay que checar primero acá bien. Globos. Un baño. Asqueroso. La cocina. Más globos. ¿Y ella quién es? ¿O él quién es? Supongo que nadie. No lo conozco. 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 Lámbito. Hay niños en el baño. En algún lugar. Creo. No lo conozco. No lo conozco. Entonces tengo que prender la vela. Y ponerla aquí. Encendida. Pero esta madre. Se prende cada vez que paso. Ok. Supongo que con esta. Sí. Con eso voy a cerrar. No. Digo, que con esto voy a cerrar el agua. Pero necesito la válvula. ¿No? Vamos a ver aquí ¿Aquí qué es? Hay algo de espacio Tras el muro Ok Llave espiral Es el... Es como vino eso Aquí requiere un código Ok Entonces Bueno, ya hay luz No cabe ahí la vela Tampoco creo No Ah, ahí está la válvula Ok Es una foto Ah, es la foto de los... De la familia Baker Ahí está la abuelita El papá La mamá El payaso Los hijos A lo mejor son ellos Está amarrado Ok Estufa No prende No prende Oh, sí, prendió A ver, prende la vela Ok Aquí Aquí A ver este Sí Le falta algo La vela no Le falta un dedo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, qué asco Telescopio sucio Usar No se ve nada Ah, con la regadera Si lo prendo a lo mejor se... Si paso con ella mejor se limpia Sí Sí Jejejeje ¿Qué puedo hacer con este telescopio? Nada Nada Aquí está el código Que alguien se está colgando Como una tumba Y un bebé Vamos por este Alguien se cuelga Una tumba Y un bebé Se cuelga La tumba Y el bebé Ahí está Tú Nada Tiene como un palito ahí A ver, vamos a tratar de prenderlo Este No sé si se puede Ah, sí Oye, el dedo falso El dedo que sale en el demo Ah, esto es lo que le falta a este Ahora Telescopio, no Ah, pues este es lazo A lo mejor lo puedo quemar A lo mejor lo puedo quemar A ver A huevo Globos Ah, se truenan Si acerco la vela Se truenan Ja, 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 ja ¿Qué es? Un globo Oh, es un globo Ok ¿Y qué puedo hacer con él? Happy Entonces necesito otra palabra ahí Qué malos pinches globos Entonces Ah, el globo A ver si se puede Poner en este A huevo Ah, no mames Pinche clavote Ah, qué pedo Una pluma Oh, qué feo Ah, la pluma Para el payaso Payaso, 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 payaso ¿O la tengo que prender? Ah, no mames Lucer Que feo, güey Che, payaso Ah, entonces la palabra que necesito, lucer Luzer 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 Ahí está Aquí ya está Vámonos entonces Cierro el agua Prendo de nuevo la vela Y ya Quedó Quedó Ya no sale el agua Ahora sí Ay, pendejo ¿Dónde vas? Qué culero Ah, se prendió todo Ah, es el pinche vino, güey Es el vino Que todo que se tiró No mames Era todo el pinche vino Güey, ya ni Ya ni siquiera traté de salir Vamos a hacerlo Ahora Pero Como ya sé No voy a quitarle la tapa al este Al 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 barril No se lo voy a quitar esta Esto esta vez Porque lo hacía Lo ocupaba Prendía este ¿Y qué más? Sacaba Activaba esto Ah, el código Ok, el código Y de ahí sacaba el muñeco Y de ahí sacaba el muñequito El muñequito tenía El dedo falso El dedo falso lo ponía Ah, y prendía la vela Ah, y prendía la vela Y me iba a quemar allá Ok, a ver Ok, prendemos la vela Abrimos la puerta Abrimos la puerta Llámese el código que es LUCER LUCER Ahí está Ya está la válvula Ah, y entonces así ya no voy a tirar el pinche vino Es que sí fue el vino el que activó toda la Por eso se incendió todo Por el mismo pinche vino Ok Ahora a prender la vela Prendemos la vela de nuevo y lo ponemos Y así nada más va a explotar supongo Sí Ah, hijo de puta Ah, aquí, 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 aquí Sí Había quitado este Ay, 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 apúrale 12 segundos, ok 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1 0 0 Ok Ok Ja, 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 ja Estaba aquí el güey Cabeza de serie de... Ah, ok Yo tengo la cabeza Vamos a grabar Mapa Ahorita grabamos Vamos a ver la tele primero Ah, ahí están amarradas Mia 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 She's alive Boy, where are we? We're just beyond the pier Outside that room Hooray Ram Ethan Ethan The fuck do you want You? Dead? Guess that's not the cards Not yet Lucky me Look, unless you have any more surprises in your sleep I suggest you Che cobarde Vamos a guardar No he usado lanzagranadas Vamos a usarlo ahorita Si no puedo seguir Ah, munición de escopeta Ok, vámonos Ah, necesito la La palanca Ah Acuperar otra de la manivela Bueno, me la voy a llevar Por si la llego a ocupar otra vez Ya voy, mía Tranquila Ya va a llover Ah, cabrón A ver, acá que hay No, pues aquí ya no hay paso Ah, aquí Aquí voy a levantar Ah, allá está la palanca Para levantar este puente Es un puente Ok Vamos a checar primero en la casita A ver que hay dentro Ya no creo que Ah, aquí ya no tengo Ya no tengo munición De lanzallamas Ah, ok A lo mejor están este A lo mejor también tienes explosivos Pero no Ya se fue el pinche Lucas Entonces ahorita Falta enfrentarme todavía con él Porque nada más Le seguí su juego No hay nada Ok, entonces ya voy de regreso Ay, 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 ay Corre No hay necesidad de Ahí están, león Todos No hay necesidad de pelear con nadie Correle, correle Tú puedes Ay, no No chingues Correle Estás tan cerca Estás tan cerca, güey Estás tan cerca Ahora Arale Jotos Que desaparecen Cuando ya A mi cuartito seguro Hierba Munición Oye ¿Por qué me están dando munición incendiaria? Algo se aproxima Yo creo que me voy a enfrentar a Lucas Sí, ya Ah, aquí están También la otra Ok No ahora No tenemos el tiempo ¿Tienes ambos ingredientes? Sí ¿Qué tengo que hacer? Pues ¿Qué tengo que hacer? Ah, no tengo el otro ingrediente A poco Bueno, es que sí Ya se regenero el cabrón ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo es Jack? ¿Qué voz tan feo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hijo de puta! ¡Así me tomó! ¿Tiene ojos? ¡Ah, cabrón! Ya, pinche Jack No mames ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Carga, 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 carga Ahí está, ahí está Ya, caíste, pinche jack Si, ah Si, eh Ay, coche madre otra vez Todavía, güey Pero ya no se ve el pelo Como la margaret Ya nomás quedó una pinche ¿Qué te pasó, jack? A ver, está una caja más De pistola Vámonos Pero no se ha desintegrado Como lo hizo Margaret Ah, qué pedo No, pito A mi novia O a Zoe No, a Zoe, a ver Yo porque soy bien cabrón No, a Zoe Ah, no No, no, a Zoe Como le dices Parsame A No, a Zoe Te compre ma Eso Más Te comprena Parsame Me No Parsame No Dejame Beli no me verga me fui A deje Que pedo Y ahora Yo pensé que ya había acabado No sé Gracias Te valió tu novia Que pedo I want to know what all this is about starting with Mia Mia came here with Evelyn that's how it started Evelyn Oh que pedo E como Que pedo La mató La mató wey que pedo La mató wey que pedo